Y ahora sí, bienvenidos desde Londres. Estamos demasiado contentas con Andres de estar viviendo esta experiencia tan hermosa desde, bueno, ya del otro lado del mundo, en la capital de Inglaterra. Nosotros ya estamos en el hotel disfrutando un poquito, en realidad descansando más que nada, ¿verdad? Fue un día bastante largo, con mucho frío. Con mucho frío, pero sobre todas las cosas ya estamos bien abrigaditas. El invierno 105 que se siente por aquí. Lo importante es que hoy vamos a estar saliendo, ah no, mira, si muestro lo que tenemos acá al costado. Lo primero que ya estamos viendo, vos también lo vas a estar viendo en un ratito más porque vamos a hacer toda la cobertura digital en arroba Venus Media. Por supuesto, y también te contamos que en breve vamos a estar en uno de los puntos claves de Londres, que es el Piccadilly Circus. Así que, bueno, prepárense para vivir todo esto con nosotras también. Nosotras estamos listísimas para hacerles parte de este viaje tan lindo y, bueno, a nuestros compañeros también que nos acompañan desde allá, ¿verdad? Para contarlo a la gente que no lo sabe, Piccadilly Circus sería como Calle Palma de Paraguay. Algo así, pero muy activo. Súper activo, súper activo, con boliches, restaurantes, bares también, así que vamos a estar recorriendo. Eso sí, nos cruzamos con unos paraguayos en el avión, ¿eh? Llegaron a Londres, así que al momento de entrar a Migraciones veía yo los pasaportes y una señora ahí. Y su hijo claramente estaban llegando a esta zona. Sí, sí, de por ahí podía ya samear el idioma de las personas porque sí, muchos brasileros, muchos turistas que se acercaron hasta en la capital del Reino Unido. Bueno, a lo que vinimos, ¿eh? A contarte acerca de la música, haciendo toda la previa a lo que son, lo que es el premio de la música británica. Por supuesto, en los Brits 2022, eso va a ser el martes, así que vos también quédate prendido a través de las redes, te vamos a estar mostrando todo, todo, todo. Y por supuesto también, bueno, en el canal, en la radio, así que ya sabes, en todas partes vivimos de primera mano lo que son los Brits 2022. ¿Qué les parece si continuamos con más de Venus Media?